¿Cómo están Juan Carlos Sandra? Mucho gusto saludarlos este lunes, buenos días. Vamos a ver justamente lo que ha sucedido en la final de ida el día sábado. Un equipo de lobos que puede tomar ventaja de un gol por cero finalmente. Y todo se va a definir el próximo sábado. Si es buena la ventaja o no, bueno, pues es difícil saberlo. Lo cierto es que ventaja es ventaja al final de cuentas. Una muy buena entrada para ver este primer capítulo de la final de ida. Y un equipo de lobos que generó, sobre todo en la primera mitad, bueno, pues tiene algunas opciones importantes de gol que desafortunadamente no puede aprovechar. Solamente el gol de Amaury Escoto, que bueno, parecía abrir la puerta para que Lobos tuviera la oportunidad de irse con mayor ventaja. Esta es la jugada del gol, un centro por derecha, el remate de Amaury Escoto. Y después el panorama cambió porque finalmente es el mismo Amaury Escoto el que se va expulsado en la segunda mitad. Una jugada que, bueno, pues se señala como expulsión después de que se encara con el portero del equipo de Dorados y finalmente el árbitro termina echándolo. Deja al equipo de Lobos con 10 hombres y por supuesto el tema generó molestia en la afición. Un arbitraje que me parece que empieza a titubear un poco en algunas jugadas del encuentro. Dorados tuvo por ahí sus opciones y bueno, pues el mérito finalmente para Lobos es que pudo mantener la ventaja de un gol por cero. Así es como termina la primera parte de esta historia y vamos a escuchar lo que dijeron los técnicos después de la ventaja de Lobos de un gol por cero. Sí, sí, realmente sabíamos que no se iba a definir nada en el día de hoy. No esperábamos tal vez irnos con la derrota pero bueno, creo que fue un partido parejo y ahora bueno, de local hay que tratar de cerrar saliendo campeón que es lo que nos queda de hacer, no hay más. Bueno, al final nos llevamos una merecida ventaja. A mi entender en el primer tiempo de haber sido certeros pudo ser más amplia. El segundo tiempo arrancó promisorio para nosotros desafortunadamente la expulsión, pues nos afectó y por cuestiones lógicas de lo mucho que se juega en una final y más en una final de ascenso, ¿no? Porque es diametralmente opuesto lo que es jugar en el ascenso a jugar en la Liga MX. Ahí está la opinión de los dos directores técnicos y vamos a escuchar también a los dos porteros el caso de Gaspar Servio, el portero de Dorados que asegura que sí, a Mauricio Escoto le pegó y que obviamente era de roja, vendió un muy buen show y me parece que finalmente esa jugada termina marcando diferencia sí, en favor del equipo de Dorados porque la ventaja ya no pudo ser mayor para el equipo de los Lobos Guapos, escucha. Ha sido muy complicado. Creo que en el primer tiempo tuvimos oportunidades muy claras para ampliar el marcador al segundo tiempo ya se nos complica, ¿no? con la expulsión de Amaury me parece que al final una ventaja llevar de aquí a Sinaloa es muy buena. La verdad me pegó un cabezazo, ustedes lo vieron por la tele discutimos, me pegó un cabezazo y bueno, está muy bien expulsado, muy bien el árbitro. Y la otra parte de esta historia la ha escrito la afición que bueno, se ha subido al barco de los Lobos se ha entregado lleno total y bueno, por supuesto, lució espectacular Ciudad Universitaria. Vamos al color del partido de ida. Los Lobos Guapos siguen causando la euforia en el fútbol poblano miles de aficionados que llenaron el estadio de Ciudad Universitaria para la final de ida. Son miles que sueñan con el ascenso miles que llaman el fútbol y otros miles que se han subido a este sueño solamente en la parte final del torneo. Un lleno total en el estadio para ser parte de la primera mitad de esta historia en la que Lobos ha tomado mínima ventaja. Un poco injusto porque yo siento que esta expulsión no era, no era, pero emocionados, contentos, felices no sabe a gloria esto y algo que por muchos años, ya el 10 años acá en la institución y yo creo que nos vamos a ascender. Primero Dios sí. El 1 por 0 es magnífico porque más que nada Lobos está jugando un fútbol moderno de agilidad de los chamacos que quieren superar a la experiencia y sobre la experiencia está la juventud. Se está mirando que la velocidad supera mucho más a la lentitud de los veteranos que tiene Dorados. El árbitro influyó un buen, se supone que vimos la repetición, la expulsión. El árbitro, y como en todo México, el arbitraje está del carajo, ¿eh? Un partido que quedará guardado en la historia de los Lobos Buap. El del sábado pudo ser el último juego en la liga de ascenso si es que Lobos Buap es capaz de mantener la ventaja cuando el siguiente sábado se escriba el final de esta historia. Con imágenes de Antonio Pineda, Alejandro Bullegoiri, Azteca Deportes. El comentario, como todos los lunes, es de Pepe Anan. Mi querido Pepe, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, Andy, muy buenos días. Pues sí, rápidamente platicarles de los Lobos de la Buap, que, bueno, pues los intereses en el fútbol mexicano están a todo lo que dan. Lo vimos el sábado pasado, una jugada que representaba el 2 por 0 para Lobos, un penalti y una expulsión para el jugador de Dorados, pues termina en no marcarse el penal y en dejar a Lobos con 10 hombres. Sin embargo, y a pesar de todos los intereses que se manejan y que se mueven en el fútbol, a mí me parece que con lo que está jugando Lobos le va a alcanzar para lograr el anhelado ascenso que, bueno, pues como decía la esposa de Teguichil, ya después de 10 años ya creo que ya será justo y necesario. Además de lo bien que está jugando el equipo universitario, me gustó la manera en la que lució el estadio de los Lobos, un gran ambiente, los poblanos nos hemos prendido y, bueno, pues esperemos que el próximo sábado, 9 de la noche, hora de Puebla, pues podamos estar disfrutando de lo que sea el segundo equipo de primera división con el que puede en nuestra ciudad. Espectacular la entrada, ¿no? La verdad, había, son 20 mil los lugares disponibles y había 150 mil personas que querían ir al estadio. O sea, hubo una demanda de boletos impresionante, la verdad. El 1 por 0, Pepe, ¿es suficiente o no para visitar? Bueno, es poco, puede ser poco, pero también puede ser mucho, ¿no? Te tienen que ganar por dos goles de diferencia para que te dejen eliminado, un gol de diferencia te lleva a tiempos extras y a penales en caso de ser necesario, pero Lobos es un equipo que anota en todos los partidos. Te voy a hacer un análisis rápido. Los Dorados en sus últimos tres partidos perdieron de visitantes en Ciudad Juárez, perdieron como locales frente a Bravos de Juárez, 2 por 0 en casa y ahora pierden 1-0 con los Lobos de la UAP. No han anotado en los últimos tres partidos y los Lobos anota en todos los partidos. ¿Puede protestar, Lobos, la expulsión de Amaury Scott? Por supuesto, me parece un cinismo terrible del portero de Dorados, decir que dio un cabezazo cuando queda la evidencia de que no hubo absolutamente nada. Se va a protestar y esperemos que la Comisión Disciplinaria le quite el partido de suspensión a Amaury Scott para que pueda participar. Si no juega Amaury Scott entonces sería una baja muy sensible. ¿Es de primera, Lobos? Sí, por supuesto. ¿Será de primera? Yo tengo mucha fe en que así sea, en que así suceda, creo que el equipo tiene con qué, aunque creo que las cuchilladas estas que estamos viendo nos demuestran que en el fútbol mexicano si todo fuera limpio, a mí no me cabe duda que luego se ascendería. Pero como no me queda tan claro que sea limpio, pues habrá que esperar. pesará más dorados por los dueños que tiene que es la familia de Han González. Sí, por supuesto, son gente muy poderosa a nivel nacional y bueno, pues tienen el interés de regresar al equipo que descendió hace poco tiempo y pues recuperar su inversión, pero creo que el fútbol de Lobos se va a imponer al final. Del Puebla, Pepe, ¿qué nos platicas? ¿Cómo va la venta? ¿Se recuperó el escudo, el nombre? Se recuperó en la semana, nos enterábamos de que se recuperó por la vía legal tanto el escudo, el nombre, los colores, los apodos, etcétera, 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 y que Puebla podrá a partir del próximo torneo de así considerarlo los dueños, poder obtener nuevamente y jugar con su escudo original, lo cual es una buena, es una buena noticia para los aficionados poblanos. A mí me parece que le daban mucha importancia a ese tema del escudo, ese tema del nombre. Sin embargo, hoy te digo que bueno, pues eso no es lo más importante, porque sería una gran noticia. Sin embargo, el pueblo está en un gran riesgo tanto de poderse ir de Puebla, porque los chargó y lo han puesto a la venta, porque yo he platicado con ellos y me dicen que las deudas los están agobiando, que el descenso de Jaguares terminó por liquidarlos económicamente, que los planes que tenían se vinieron abajo y bueno, pues ahora vamos a esperar a ver qué sucede. Lo han puesto a la venta. En Puebla, algo que sí quiero decirles es no hay nadie que quiera entrarle, no hay un grupo empresarial, no hay alguna persona que quiera entrarle y las ofertas, las pocas que han llegado son de afuera, pero con la intención de llevarse al equipo. Por la premura del tiempo, si hoy me preguntas qué va a pasar, a mí me parece que Puebla se queda en Puebla, pero la gran pregunta es bajo qué condiciones se queda el equipo en Puebla. O sea, los chargóis tienen una deuda de dos meses que asciende a 30 millones de pesos, hay otras deudas también, habría que reforzar al equipo. Alexis Canelo ya fue vendido, me dicen que aparecerá pronto en Tigres o en Xolos y bueno, pues hay algunos jugadores que terminaron un contrato. O sea, la cosa, como diría Carlito Peters, tú lo recordarás, está prieta para el Puebla. Pero bueno, esperemos que haya mejores noticias la próxima semana. Entonces, a ver, dos temas, dos preguntas en relación con el asunto del Puebla. En primer lugar, decía la semana pasada Carlos Hugo López Chargoy que su intención es que quien quiera comprar al Puebla tenga como condición dejarlo aquí en Puebla. ¿Se puede? Es decir, la parte que vende puede fijarle a la parte compradora una condición de ese tipo que el equipo se quedara aquí en Puebla. Es la famosa cláusula en la que obligas al comprador a mantener X años al equipo en la entidad como sería Puebla ahora. Sin embargo, lo que me dijo a mí López Chargoy es que si le pone esa cláusula que la gente que le ha hecho la oferta se quiere llevar al equipo a otra entidad. Se habla de Tapachula, se habla de Ciudad Juárez, se habla de Durango y se habla de otras entidades. Sin embargo, él me decía si le pongo la cláusula nadie me lo compra. Ahora, la siguiente pregunta es ante esta posibilidad tan cercana de que Puebla tenga en casa dos equipos de primera, la plaza lo da. Es decir, la plaza da para tener dos equipos de primera. Yo creo que una ciudad como Puebla y un estado como Puebla te lo da tranquilamente. El problema es en qué condiciones estén estos equipos. el Puebla tiene una gran afición pero una afición que está molesta con los resultados, que está molesta con la actuación del equipo. Tenemos hoy la posibilidad de tener dos equipos de primera división si es que Lobos lo logra pero también tenemos la posibilidad de quedarnos con ninguno porque si Lobos no lo logra el próximo sábado y Puebla es vendido a otra entidad pues Puebla se queda sin equipo de primera división y nos quedaríamos nada más con los Lobos de la UAP en primera. Entonces, la situación está muy complicada Juan Carlos, el problema es que y me parece increíble que aquí en Puebla no haya una gran empresa que pueda quedarse con el equipo o que alguna empresa de fuera quiera venir, invertirle y mantenerlo en la plaza porque Puebla con un buen equipo créeme lo que yo te digo es una gran plaza. Así es que bueno, pues habrá que esperar y pues con la intención y la idea de que la próxima semana tengamos mejores noticias. Muy bien, muchas gracias Pepe. Gracias Juan Carlos, muy buenos días, dale. Gracias Pepe, siga a Pepe Anán en línea deportiva con todo lo que pasa en este tema. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes. Vas a Culiacán y aquí te esperamos el próximo lunes. Sí, nos vamos a Culiacán y esperemos traer el campeonato de regreso. Vamos con mucha ilusión los poblanos. Muy bien, bueno, hablamos rápidamente de Pericos para terminar. Pierden la serie de fin de semana frente al equipo de los Rojos del Águila de Veracruz con pizarra de 10 a 5 la victoria que ayer se lleva el equipo veracruzano. En el tercer juego pues de nada sirvió, no fueron suficientes para evitar la derrota. El sábado Pericos ganó el segundo 5 a 4, sin embargo el viernes cuando abrió la serie los de Veracruz se llevaron la victoria 8 a 4. El standing en la zona sur Pericos está a cuarto lugar con marca de 18 grados 21 perdidos y es cuarto lugar a 8 juegos de distancia del líder que es el equipo de los Leones de Yucatán. Son los deportes, más adelante tenemos más información y también el ascenso de los Coyotes de Tlaxcala que ya también son equipo valga la redundancia de Liga de Ascenso. Lo hablamos un poco más adelante.